472 dividido por 2. 4 no es menos, por lo tanto, con 4. 2 multiplicado por el número más cerca de 4, pero no más. 2 multiplicado por 3, 6. 6 es menos, multiplicado por 2. 4 no es menos, ok. Subtract. 4 menos 4, siguiente. Eliminar 0 aquí, ok. 7. 2 multiplicado por 4 es 8, es más. 2 multiplicado por 3, 6. No es más, ok. Subtract. Next. 12. 2 multiplicado por 6 es 12, ok. No es más. Subtract. Next. There is no número, por lo tanto, terminado. Ok. 472 dividido por 2 es 236.